La pelota que viene hacia la derecha para la ubicación de Hernán Petric, la toca cortita para Araujo, Araujo para Rivero, Rivero nuevamente para la ubicación del jugador Petric, rebota la pelota, la recupera nuevamente el equipo BEMIA en la mitad de la cancha, en estos primeros minutos la supremacía del equipo local, la cambia todo hacia la izquierda para que aparezca Kevin Rolón, este que se viene de la punta al medio, lo va Marcato Enríquez, juega ahora para la ubicación de Araujo, Araujo que le abre hacia la derecha para Hernán Petric, el 19 que se proyecta, hace un enganche, levanta la cabeza, miente el freno, la toca nuevamente para Araujo, este que la juega hacia el medio para la ubicación del jugador Hernández, le pega al arco, el rebote, gol, gol, gol de Montevideo Wander, el número 24 Diego Hernández, luego de una sucesión de pases, le pegó al arco, un rebote en la trayectoria, descolocó a Joaquín Silva y a los 4 minutos de comenzado el partido, decreta el tanto del marcador que abre justamente el score para el equipo local, Wander 1, Cerro Largo 0 Exactamente Antonio, fue bueno el intento de Hernández desde afuera del área, pateó de zurda, tuvo mucha mucha suerte, rebotó en un defensa de Cerro Largo, se levantó por arriba Joaquín Silva, que desde el suelo vio entrar la pelota, mucha suerte, gana Wander 1 a 0 que se había ubicado un cancha rival Esta es Nova 98-3 en cadena con la elegida 93.7 de Río Branco y Ecos de la Costa, 96.1 en Lago Merín Bueno señores, con la pelota Cerro Largo la tiene Carica Martínez, juega para Leandro Tormín, la va a abrir hacia la derecha, aparece por allá Enríquez y va del área Cerro Largo, va retrocediendo Enríquez, juega nuevamente para Leandro Tormín armando el fútbol La pelota que viene para Augusto, Max pisa al área, está dentro del área justamente Augusto, la juega hacia atrás para la ubicación del jugador Leandro Tormín, tocamos por allá pero no tenemos profundidad, intenta escapar Leandro Tormín, lo va marcando cuatro jugadores y apoya ahora la ubicación del jugador Ángel Cayetano El zaguero de Cerro Largo parado como número 5, abre hacia la izquierda por la ubicación del Pato Ferreira, se viene el lateral, manda al centro, al segundo palo, va saltando por allá el jugador que era Beltrán, sobró la pelota ahora para Enríquez, otro centro, Dillorio, la cabecea, la tiene Beltrán, el cabellazo hacia el medio, bien está Gol, gol, gol de Cerro Largo señores, a los 44 minutos, en un entrevero para mí Augusto, Max, luego de tres rebotes en el área menor, decreta el empate, Wanders 1, Cerro Largo 1 en Elviera Con mucha personalidad, Cerro Largo se fue arriba, la bajó Dillorio de cabeza y creo si Antonio que es Augusto, Max, que la termina empujando con el alma, con el cuerpo, con lo que sea, pelota adentro y sobre el final del primer tiempo, Cerro Largo 1, Wanders 1 Innova, el fútbol también se escucha mejor 52 minutos de partido señores, arranca Cerro Largo, la tiene Leandro Tormín, pisa al área, pasa Leandro Neto, gran velocidad, la pelota viene para él, va a mandar el centro al segundo palo, Dillorio está Gol, gol, gol de Cerro Largo, Lucas Dillorio, preciosa jugada por la izquierda, entre Leandro Neto y Otormín, encendó el corazón del área y apareció el goleador argentino Van a ganar 53 minutos con el carro, de pierna a izquierda el segundo tanto, Lucas Dillorio, Cerro Largo 2, Wanders 1 Preciosa llegada por la izquierda justamente, Antonio, por eso muy bien Otormín, le pasó por afuera a Oneto, vino al centro y da al anticipo de ofensivo del goleador de Cerro Largo Logro colocar su pierna, pelota adentro, está bien, Cerro Largo gana 2 a 1 Gracias por ver el video